No ha hecho posible que estemos acá. ¿Estamos listos chicos? Cuando ustedes quieran. Cantamos todos. Queremos agradecer a Ecuador. Si somos americados. Queremos nuevos vestidos. Si con cualquier alma cantimos. Bailaremos una canción. Bailaremos una canción. Si somos americados. Si somos americados. Queremos una canción. Si somos americados. Queremos una canción. ¡Aplausos! 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 Gracias.